En el año 722, un bravo guerrero Astur consiguió frenar el avance de las tropas de Al-Ándalus. 300 soldados cristianos frenaron a un ejército 600 veces superior. Era el comienzo de la Reconquista, un proceso al que los reyes católicos pusieron punto y final ocho siglos después. Asturias se convirtió en la cabeza de España y la Virgen de Covadonga en un símbolo que 1300 años después atrae a miles de devotos y a decenas de miles de turistas hacia el corazón de Asturias. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo que incluso el pasado podía ser modificado y que los historiadores se encargaban de demostrarlo. ¿Y si todo lo que nos han contado sobre la batalla de Covadonga no sucediera tal y como nos han dicho? Toda la historia sobre el épico episodio ha llegado a nosotros a través de la crónica de Alfonso III. El documento original desapareció. Pero la copia más fiel, la crónica rotense, sí que ha sobrevivido. En ella aparece el ascenso de Pelayo al Principado de los Astures. El envío desde Córdoba de un ejército de 187.000 hombres que se apostó frente a una cueva. Y también la intercesión divina para acabar con los musulmanes que sobrevivieron al combate. La crónica fue encargada por el último rey de los Astures y el primer rey de los leoneses. El monarca pretendía enlazar la historia del desaparecido reino visigodo con el reino de Asturias y ensalzar así los valores del bravo pueblo. Y lo pretendía hacer un siglo y medio después. ¿Pudo el monarca cambiar el curso de la historia quizá para de esa manera ensalzar su nuevo reino? ¿Pudo la reconquista comenzar en otro lugar? Muchas de esas preguntas han nacido en las Merindades, comarca situada al norte de Burgos y que siglos atrás fue la primera línea de defensa de los pueblos del norte de la península. Un lugar clave en la reconquista y que a diferencia de Asturias sí que mantiene vestigios arqueológicos de aquellas importantes batallas. Es el caso del castillo de Tedeja. Tedeja no se construyó justo para la reconquista. Por lo menos lleva 300 años edificado. Es un castillo visigodo. Prácticamente el 90% está sin destapar. Tiene una extensión de 10 hectáreas, unos 100.000 metros cuadrados. Es un punto estratégico. El control que desde él se realiza, bueno, es enorme. Es el inicio de la Sierra de la Tesla, en el borde del río Ebro, justo en ese picón. Está situado, se domina prácticamente todas las Merindades. Es la entrada por Sobrón, la entrada de Losa, la entrada de la Bureba. ¿Quiénes fueron los personajes de este castillo? ¿Los nombres clave? Está la leyenda del duque de don Pedro de Cantabria, que está enterrado en la ermita de Santa María de los Reyes Godos. Fue una especie de príncipe de los visigodos. Este es el desfiladero de la Horadada, uno de los puntos clave en el avance musulmán hacia el norte. Todas las descripciones que hay de los historiadores árabes hablan de Alaba y Al-Khile. Castilla, ¿no? Esta sería la entrada importante, sobre todo de cara a las Merindades. Podría ser, por tanto, uno de los lugares donde se registrará una gran batalla. Sí, sí, por supuesto que sí, claro. Conocida como la Batalla de la Morcuera, la Batalla de la Paja. Hace unos cuantos años cayó en mis manos una descripción de Ibn Idari, en el cual prácticamente por la descripción que hacía de la batalla, yo la situé aquí, en el 865. ¿Y qué relación podría tener la Batalla de la Horadada con la batalla mítica de Covadonga? La de Covadonga se realizó en el 718, estamos hablando de dos batallas distintas. Queda un poco en el aire si puede ser que la Batalla de la Morcuera fuese la primera o no. Eso más adelante se pueden sacar a la luz esas cosas. La Batalla de la Morcuera y la Batalla de Covadonga están separadas por casi 150 años. Alfonso III no pudo conocer la supuesta Batalla Asturiana. Pero sí que fue contemporáneo de la contienda burgalesa. ¿Pudo quizá utilizar este enfrentamiento y su escenario como inspiración para la crónica? En el Códice de Roda, Pelayo aparece presentado como un gran creyente que confía en Cristo para la restauración de España. Una fe que podía con el miedo al enemigo. Como buen cristiano, Pelayo debería cumplir con sus obligaciones en los templos. Pero ¿dónde está esa iglesia a la que el príncipe acudía? No hay restos. ¿Dónde sí hay es en la pequeña localidad de Mijangos? Esto es Santa María de Mijangos. Es considerado el templo religioso cristiano más antiguo del norte peninsular. Fue mandado construir en el siglo VI por mandato real. Iván, ¿dónde se encuentra este gran hito del cristianismo peninsular? Nos encontramos en Mijangos, perteneciente a la Merindad de Cuesta Urria. Santa María de Mijangos es esta ermita o iglesia. Se descubrió hace muchos años una losa con una inscripción. Trata de en torno al 601. Decía que el obispo Asterio había consagrado este lugar de Santa María el 6 de mayo por orden de Nuestro Señor. El obispo Asterio era el obispo de Oca y el rey era Recaredo, que convirtió el reino visigodo al cristianismo. Hablando en cristiano, ¿qué fecha supone eso? El templo podría estar en torno al siglo V. Más que un templo, una ermita, dimensiones reducidas y una necrópolis con varias sepulturas alrededor de todo el templo. ¿Qué importancia tiene este hallazgo? Unido al castillo de Tereja y a San Juan de la Odecia y a Perlata, forman un triángulo en la época visigoda, bajo imperial, iniciada la reconquista, que delata que había unos sistemas ya tanto eclesiásticos como militares muy sentados en la zona. Entonces estamos hablando de que esos sistemas no desaparecieron en la reconquista. Hay aceifas documentadas de musulmanes que hacían pequeñas incursiones por la comarca, pero que nunca se llegaron a establecer prolongadamente en esta zona. Fue una frontera del reino cántaro, el ducado de Cantabria, contra el acecho de los musulmanes. Cuando se consiguió avanzar en la reconquista, se establecieron diferentes líneas de defensa contra los territorios musulmanes. La primera fue esta, y luego la segunda fue la línea del Duero. Pero la vinculación de estas tierras con la religión, uno de los detonantes de la reconquista, alcanza su máxima expresión 10 kilómetros al sur, en Silla Perlata. Esta pequeña localidad de apenas 41 habitantes fue un importante centro religioso en aquella península ocupada por los árabes. Primero fue refugio de eremitas, y después casa de una virgen muy especial. Silla Perlata ¿Dónde se encuentra esta localidad? Es ayuntamiento propio, ubicada en el norte de Burgos, a las orillas del río Ebro, muy cerquita, Trespaderne, Medina de Pomar, Oña y Frías. Localidad pequeña, pero con una historia muy antigua. Efectivamente, se puede remontar a los siglos VI y VII. Cantidad de ermitaños hacían su vida eremítica en distintas cuevas, no solamente en Silla Perlata, sino en los pueblos de alrededores. Estos eremitas formaron comunidad en un monasterio que se conoce como San Juan de la Hoz. Silla Perlata, ¿qué esconde tras su nombre? Viene naturalmente del latín. Silla se puede traducir como celda, y Praelata, que se puede traducir como sitio del prelado o prelatorial. Entonces, esta era una zona donde había muchas cuevas, ¿no? Efectivamente. Las tenemos aquí enfrente, una que se conoce como la cueva, y la otra como el cobanuto, que fue eremitorio antiguamente. Como puedes ver, están situadas a las orillas de un gran río, que es el río Ebro. Precisamente, el Códice habla de una cueva de la que sale un gran río, Helena. Una descripción que podría encajar con esta vista. De un lado, una cueva, y del otro, el gran río Ebro. Pero en esta gran coincidencia, aún queda un nombre propio. Coba Dominica. Expresión latina que ha llegado a nuestros días como Covadonga, el símbolo de la reconquista. Iván, ¿qué relación guarda Cilla Perlata con Covadonga? La Virgen de Covadonga, que es la titular de la parroquia del pueblo. ¿Desde cuándo está en Cilla Perlata? El monasterio benedictino de San Juan de Laoz era el propietario de la Virgen. Cuando llegó la desamortización de Mendizábal, el monasterio quedó en ruina, entonces se trasladó la imagen a la parroquia del pueblo de Cilla Perlata. Y desde aquel día, ha acogido en nombre de la titularidad de la Virgen de Covadonga, lo que era antes una ermita, ahora la iglesia. ¿Y es querida aquí la Virgen de Covadonga? La Virgen de Covadonga es querida, pero siempre se le ha tenido mucho cariño a la Virgen de Cilla hasta ahora mismo. Las dos se eluden a dos batallas, supuestamente en lugares diferentes o no tan diferentes. Estos son los restos de la primera casa de la Virgen. El documento más antiguo que habla de este lugar data del año 790. 70 años después de la batalla de Covadonga. Del primitivo monasterio de San Juan de la Hoz, hoy solo quedan unas pocas piedras que formaron parte de lo que fue la iglesia. ¿Estos restos son realmente importantes? Pues importantísimo. No hay nada escrito hasta el año 790, escritos apócrifos, que datan la existencia de este monasterio desde el siglo III, que era el segundo monasterio más antiguo de Castilla y León y posiblemente además de España. Estos son los restos de una antigua iglesia románica. Apareció debajo de esta los cimientos de una iglesia más antigua todavía, Visigoda. Durante el periodo de las guerras de la Reconquista, este lugar ya estaba levantado. Estaba levantado. Se dice que don Pelayo tuvo una hija que profesaba en este monasterio. Incluso en el pueblo había una ermita antiquísima que era la ermita de San Pelayo. Posiblemente podría tener alguna relación. Tengo entendido que monjes que estaban aquí fueron reclamados para tierras asturianas. El monasterio de San Juan de la Hoz tenía dominios sobre toda la cornisa cantábrica, por supuesto Asturias, y entonces había un intercambio de frailes. La Virgen de Covadonga, en un principio, estaba aquí en este monasterio y posiblemente se talló aquí. Se hicieron dos tallas. Una permaneció aquí en este monasterio de Cilla Perlata y la otra, los monjes, la llevaron al monasterio asturiano. Este lugar deja de ser habitado. En el año 1810, cuando estaba la Revolución Francesa, el abad de este monasterio se afrancesó, así entre comillas. Los vecinos de Cilla Perlata vinieron a prender al abad. Al no conseguirlo, quemaron el monasterio, lo destruyeron y lo saquearon. Seguimos dentro de los dominios que fueron la primera casa de la Virgen de Covadonga burgalesa. ¿Qué parte es esta del monasterio? Se trata de una necrópolis de 84 tumbas excavadas en la Roca Viva, orientadas de oeste a este. Las cabezas de los escletos que aparecieron aquí estaban también orientadas todas a la derecha. Según los técnicos arqueólogos, está entre los siglos VII y XII. ¿Qué relación podría guardar con el monasterio? Porque vemos enterramientos grandes, pero otros más pequeños. Enterramientos de niños. Eran hijos de criados que atendían el monasterio. Si la Virgen de Covadonga estuvo en este convento, pero el convento ya no está, ¿dónde se encuentra ahora? Esta imagen pasa a una ermita muy próxima aquí, que se llamaba San Juan Bautista. Es también destruida. Ahora pasa de San Juan Bautista a Cilla Perlata y pasa a la parroquia a ser Nuestra Señora de Covadonga, porque antes era ermita de Santa María. Muchos historiadores aseguran que en ese traslado, los monjes quisieron no solo llevarse su fe, sino también llevarse su advocación, la de Covadonga. Y además, copiaron la imagen burgalesa para llevársela a tierras asturianas. En el año 1777, la Virgen de Covadonga asturiana fue pasto de las llamas. Y actualmente, esta Virgen, la de Covadonga en Cilla Perlata, es la representación más antigua que hay en toda España de la patrona de los asturianos. ¿Qué relación tiene Cilla Perlata con Covadonga? Ha tenido numerosos vínculos, principalmente a través del monasterio de San Juan de la Hoz. Son numerosos los asturianos que conocen el tema de la Virgen, que se pasan por aquí para conocerla y hacerle homenajes. Es el orgullo de este pueblo, la auténtica y la única, porque no existen más bajo esta advocación. Estamos hablando de una talla románica del siglo XII-XIII aproximadamente. Mandaron a hacer dos tallas en madera, una que se quedó en el monasterio de San Juan de la Hoz y la otra que fue a Covadonga, Asturias. Se produce un incendio en Covadonga, es por eso que en la actualidad únicamente existe Virgen de Covadonga como talla original, la que tenemos y preside la parroquia de este pueblo. El clero lo sabe, el arzobispado de Asturias lo sabe, incluso en Covadonga tenemos conocimiento de que existe un libro donde hay anotado que la santina asturiana está en un pueblecito de la provincia de Burgos. En el año 1939, el cabildo de Asturias envía a dos canónigos a negociar con el arzobispo de Burgos llevar a esta Virgen al santuario asturiano. Fortalezas, cuevas, un río y hasta la Virgen de la que mandó escribir Alfonso III parecen estar en Silla Perlata, pero las coincidencias van más allá. Esta localidad cuenta con una gran batalla en el marco de la Reconquista y al igual que la del Códice, cuenta con una intercesión divina, en este caso, la de esta Virgen de Encinilla. Nos encontramos en el paraje de la ermita de Encinillas. Cuando se produjo este traslado, la historia de la Virgen Asturiana estaba más que asentada en el imaginario colectivo. Y su posible origen burgalés se había disuelto. Pero entonces, algo sucedió. La Virgen de Encinillas, relacionada con la batalla supuestamente que hubo aquí, don Pedro de Cantabria, el señor del castillo de Tedeja, venció a los moros, 9.000 sarracenos muertos. Creo que esa batalla además tiene una intercesión divina. Sí, la Virgen de Encinillas tiene otra vocación conocida que la llaman la Virgen del Negro Día. La Virgen lo que hizo fue alargar en dos horas la luz del día para que las tropas cristianas pudieran vencer finalmente a las tropas musulmanas. Y aquí, en esta campa de Encinillas, supuestamente, se depositaron los restos de los guerreros combatientes cristianos. anteriormente, en una leyenda, un temporal de viento, hubo varios pinos caídos por la zona y apareció abrazado las raíces del árbol. losas laterales de cubierta de un enterramiento y la tapa, propiamente dicha, con huesos y demás vestiges. Entonces, teníamos la leyenda, teníamos documentos escritos y ya tenemos los restos arqueológicos, propiamente dicho, qué es lo que data, si es verdad o es mentira. tanto la iglesia como los centros de poder en su día, pues contaban la historia según a ellos les parecía. La vocación de la Virgen de Covadonga no sabemos realmente dónde viene, si viene de Asturias hacia Cilla Perlata o parte de Cilla Perlata hacia Asturias. Ahora, pues hay ciertos historiadores como el Rivero Menese, ese vallisoletano, por cierto, que comenta que Alfonso I, debido a que está en una zona fronteriza, intentó trasladar a la comunidad benedictina del monasterio de San Juan de la Hoz con su propia imagen de la Virgen hacia un territorio más adentro del reino donde estarían más seguros. Esta zona quedaría despoblada si no había gente, no había historias, no había leyendas y pudo deslocalizarse. Una crónica interesada quizá descontextualización o una mera casualidad. La historia y quienes la escriben son caprichosos. Más de un milenio nos separan de aquellos acontecimientos y solamente estas aguas y estas rocas saben lo que realmente sucedió. y también nos separan. ¡Suscríbete!